Este es el gorro que estoy tejiendo en el color colorido de la lana de multicolores. Esta es mi muñeca Silvia. Mira qué guapa. Una rubia muy guapa. Os voy a enseñar aquí el revés, aquí por detrás, cómo le queda el gorro. Fijaros cómo queda bonito los colores matizados todos juntos aquí. Aquí podéis ver, tengo aquí mi aguja, que es a donde aún estoy trabajando. Necesito hacer más algunas vueltas hasta que me alcance lo que me parezca fenomenal para este gorro. Voy a seguir enseñando del otro lado. Así. Los colores son muy bonitos, estos tonos matizados. Silvia está muy guapa. Y así voy a seguir haciendo este modelito para ver cómo queda. Aquí podéis ver en la frente que hace falta que yo haga aquí, por ejemplo, unas cinco o seis vueltas más hasta que quede más o menos hasta aquí. Pero a ella ya le quita guay. A ella le queda muy bonito. Pero claro, tengo que meterme más unas vueltas. Desseño por encima el detalle del gorro. Qué bonito. Y puedes seguir tejiendo este gorro para ver cómo se nos queda el resultado. Silvia nos va a decir adiós. Es la primera vez que la estoy filmando así, enseñándola en detalles. Y ya nos vemos muy pronto en un próximo video. Gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal! Gracias.